Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Ramos, soy de Guadalajara, Jalisco, México y tengo 26 años. En realidad a mí me gustaría participar en el Parlamento Juvenil e involucrarme en todas las agendas, desde seguridad hasta desarrollo económico y demás, pero en específico una iniciativa en la que me gustaría participar y que me gustaría proponer e impulsar activamente es una iniciativa que tenga que ver con la Ley de Competencia Económica en México. Creo que en México todavía tenemos algo que es popularmente conocido como un capitalismo de cuates, es decir, tenemos proyectos productivos, tenemos acceso a productos financieros para levantar capital y desarrollar emprendimientos, negocios, sin embargo en realidad todavía existen muchos monopolios en nuestro país, en industrias en las que en otros países ya no existen y en lo más mínimo. Entonces creo que este es un obstáculo para el desarrollo, para el emprendimiento de negocios mexicanos y para que nuestras empresas pequeñas y medianas puedan convertirse en empresas grandes y que puedan competir justamente con algunas otras corporaciones que ahorita tienen el monopolio de un mercado o inclusive de varios. Entonces se me hace que a la ley le hacen falta dientes en este aspecto, se me hace que hay que impulsar reformas que nos ayuden a ir en contra de los monopolios y de la actividad monopólica, ir en contra de la fusión de ciertas empresas que abonen a desarrollar o a crear más monopolios y creo que hay mecanismos muy específicos que existen en otros países que podemos aplicar aquí a las leyes en México. Obviamente este ha sido una bronca desde hace mucho tiempo porque hay muchos intereses económicos y políticos detrás de una ley de competencia económica que sí funcione y me parece que desde el Parlamento Juvenil, varios jóvenes en debate, podemos crear una iniciativa que de verdad funcione y que de verdad nos ayude a combatir el monopolio en México. Muchas gracias.